¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Omar González y sean bienvenidos a un nuevo video de mi canal ¿Qué onda amigos? 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 ¿Qué onda? ¿Qué onda amigos? ¿Qué onda? 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 ? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Qué onda? Que? ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Qué onda? 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 En esta parte que comenten y mientras vamos a girar un poco para que conozcan el lugar donde el niño perdió la vida y sería allá arriba donde dice EFE, que significa Comisión Federal de Electricidad. en esta parte ahí arriba perder la vida del niño bueno amigos espero que les haya gustado este video miren aquí estamos donde hay que tener precaución donde no podemos entrar sin equipo de seguridad y estar distingido el acceso entonces espero que les haya gustado que me sigan en mis redes sociales en mi instagram en mi facebook y si les gusto este video denle like y compartanlo no les cuesta nada y en cambio me ayudarían mucho a mi soy Omar González y nos vemos en un nuevo video